¡Suscríbete al canal! Y es que el INE está a punto de quitarle su registro por violar la veda electoral al utilizar a influencers, actores y deportistas para promover el voto hacia este partido. Y no solamente esto, sino que la Fiscalía General de la República también está investigando a los involucrados que decidieron vender su opinión y perjudicar a nuestra incipiente democracia. En esta noticia ya llegó a los oídos del presidente Andrés Manuel y vaya que rompió al final las opiniones y abrió un debate que debe de ser discutido a profundidad para que esto no se vuelva a repetir. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué está pasando con el Partido Verde? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Mi familia, esta noticia nos demuestra que al que obra mal se le pudre el tamal y eso es lo que está pasando con el Partido Verde y con todos estos influencers que decidieron vender su opinión para ganar algunos centavos y que perjudicaron a nuestra incipiente democracia. Y es que actores e influencers pidieron votar por el Partido Verde en la veda electoral, lo que es un delito de acuerdo a nuestra constitución y a nuestras leyes reglamentarias. Por segunda ocasión, diversos conductores, cantantes, youtubers e influencers manifestaron su apoyo al Partido Verde por medio de sus redes sociales en marco de la jornada electoral pese a la veda existente. Por medio de Instagram, estos personajes realizaron preguntas sobre la participación de sus seguidores en las votaciones. Sin embargo, en sus historias también invitaban a hacerlo por el Partido Verde. Son varias las figuras que están involucradas en este hecho y aquí tenemos algunas de ellas. No voy a decir sus nombres, pero bien el número de seguidores que tienen. 11.900.000 personas, 10.800.000, 8.400.000, 5.000.000, 3.000.000, etcétera, etcétera. Entonces, esto, familia, realmente fue una atrocidad que vulneró a nuestra constitución, que vulneró a nuestra democracia. Y obviamente tiene que haber consecuencias y una de ellas es que el INE está amagando con quitarle el registro al Partido Verde y multarlo con 283.000 pesos a todos los influencers que participaron en esta violación de la veda electoral. El Instituto Nacional Electoral advirtió que el Partido Verde Ecologista de México podría perder su registro oficial como partido político tras reiteradas acciones de violación a la veda electoral. En tanto que los personajes públicos conocidos como influencers podrían ser multados a un equivalente de 2.000 salarios mínimo. El anuncio del INE ocurre después de una demanda generalizada de los mexicanos que acusaron al Verde de contratar a los influencers para incluir el voto a favor de ese partido. Horas antes de que se realizaran las votaciones del domingo 6 de junio pasado, con lo que ambas partes contravinieron la veda electoral que inició el jueves 3 de junio y que prohíbe la divulgación de cualquier tipo de propaganda a favor o en contra de candidatos o partido político alguno. No solamente este INE, sino que también la Fiscalía General de la República inició las investigaciones en contra de todos aquellos que participaron en estos hechos. Y aquí tenemos la nota. La FPR inició una investigación contra los influencers que realizaron campaña proselitista a favor del Partido Verde durante la jornada electoral el del pasado 6 de junio en plena veda electoral. A través de un breve comunicado, la Fiscalía indicó que a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales ha recibido numerosas denuncias a través de sus sistemas de atención ciudadana. Y con respecto a los hechos relacionados con el llamado, con los llamados influencers que presuntamente difundieron mensajes durante la veda electoral de las pasadas elecciones 2000, 2001, 2021, perdón. ¿Qué sucedió? Pues todos ya lo sabemos, todos estos actores, todos estos personajes que participaron en esta violación a nuestra Constitución. No es la primera vez, sino que el Partido Verde ya lo había hecho en el 2015, utilizando a la conductora Andrea Legarreta, a Miguel Herrera, a Alex Sintec y también a Gloria Trevi. Y parece que ahora aplicó la misma vacuna pensando que la gente no se iba a dar cuenta y que al final nos íbamos a quedar callados después de que se diera a conocer esta estrategia. Pero ¿qué creen? Le salió el tiro por la culata y ahora veamos familia un video explicativo de qué es lo que está pasando con estos influencers que pues están más torcidos que un cheto después de que la misma ciudadanía, el tigre, salió a las calles y pidió que se investigara y que pues al final se extancionara a cada uno de ellos por violar la veda electoral. Veamos el video. ¿10 mil pesos o al menos por lo que se me pago a mí? Luego de que decenas de influencers fueron acusados de promocionar al Partido Verde Ecologista de México, un día antes de las elecciones salió a la luz un documento que habría sido el guión que la asociación política proporcionó a los involucrados. En el noticiero de Ciro Gómez Leiva se dio a conocer el supuesto guión que el Partido Verde dio a los actores, actrices e influencers que participaron en la campaña para hacer propaganda política en plena veda electoral. El documento indica que los famosos debían publicar desde el sábado una historia en su cuenta de Instagram, la cual debía estar vigente todo el domingo, el día de las elecciones. El instructivo también señala que se puede arrobar al Partido Verde en las historias, aunque esta indicación solo es una sugerencia. Posteriormente se desglosa un guión con opciones de introducción, desarrollo, clímax y desenlace del mensaje. El documento incluía cuatro opciones para la introducción. Oigan, estaba revisando las propuestas del Partido Verde. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Son dos de las frases con las que podían comenzar. En el clímax se pedía que se reflejara interés hacia el partido y también se ofrecen cuatro opciones como Yo ya estoy decidida y voy a votar por el Partido Verde, o yo ya estuve checando las propuestas del Partido Verde. Luego debían destacar alguna de las propuestas del partido y finalmente expresar su apoyo o incitar a votar por ellos. Tras los hechos, este jueves se dio a conocer que la Fiscalía General de la República inició una investigación contra los famosos que violaron la veda electoral y por iniciar una campaña a favor del Partido Verde el pasado 6 de junio. Pues ahí está familia, como les digo, al que obra mal se pudre el tamal. Y esta noticia llegó a los mismos oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de hoy rompió el silencio. No fue correcto que influencers apoyaran al Partido Verde en la veda electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no fue correcto que estos personajes famosos difundieran mensajes a favor del Partido Verde en plena veda electoral. En su conferencia, el presidente aseguró que al igual que esos mensajes que difundieron los famosos en la Ciudad de México, el Partido Conservador utilizó el acto del Metro Olivos con propósitos electorales para llamar a no votar por Morena. Y obviamente, pues el presidente, pues vio que esta acción debe de ser investigada por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Y señaló que debe de investigar la promoción relacionada por los famosos influencers a favor del Partido Verde en la veda electoral. Asimismo, el INE investiga a 95 personas que para determinar qué procedimientos sancionadores se deberán aplicar a partir de definir las irregularidades que pudieron haber cometido. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este hecho que se volvió un escándalo en nuestro país. Veamos el video. Pues eso es un asunto de la Fiscalía, que ellos lo resuelven. No voy a opinar. Ya hablé bastante de lo de las elecciones. Dije de que fueron elecciones limpias, libres, que estoy satisfecho. No dejaron de haber algunos actos indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del Partido Conservador. Eso se robaban las urnas, bueno, nos robaron a nosotros hasta la presidencia, a todo el pueblo. Nada que ver, o sea, y en ese entonces los abajo firmantes avalaban las fraudes. Ahora me da mucho gusto de que cuando menos no están hablando de fraude o de elecciones de Estado porque no tienen elementos. Pues ahí está, familia, esto fue lo que dijo el presidente acerca de los influencers. Otro personaje que se les fue a la yugular, pues fue este Facundo que les dijo ahí sus cosas a estos personajes que se prestaron a hacerle la campaña al verde. Veamos el video. Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits, apoyándolos a ellos. Pues obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena veda electoral donde es ilegal hacer propaganda política y tú aceptar dinero de un partido tramposo para hacer propaganda y tú decir que son la opción para México. O sea, es tan ridículo que jamás pensaría que alguien va a vender su opinión así. Es horrible vender tu voto, pero es peor aún vender tu opinión. Hoy en la mañana me despierto y me doy cuenta que hay un chingo de influencers y famosos que sí vendieron su opinión. Cabrones, estamos tratando de cambiar a México. Estamos tratando de tener un país más chingón. Y ustedes lo único que están tratando es de tener más lana para ustedes, como si les hiciera falta. No mames, güey. Dan lástima, güey. Dan asco, güey. Neta, como ciudadanos, para mí, todos los que se vendieron valen verga. Pues ahí está, familia, lo que dijo Facundo. Y al final tú tienes la última palabra. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, esto sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!